Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo queda hacer maldades. Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo quiere hacer maldades. Se puso un vestido a juego con su lente, una mamita con flow diferente. Ella nunca es tímida, por eso hay chímica, y si le pica ella solo me solicita. Y si mente, me toco por su punto caliente, con mil lenguitas y lentamente. Es muy real lo que tienes conmigo, es que tú no te pones así con tu marido. Y se pone a lucir, esto solo te sale a ti, mami no lo dejes a luego, tú eres el pecado que quiero. Muévemelo así, esto solo te sale a ti, mami no lo dejes a luego, tú eres el pecado que quiero. Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo quiere hacer maldades. Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo quiere hacer maldades. Mendes. Ya sabes que no me importa lo que te diga la gente, tú y yo nos entendemos y vivimos al presente. Tú me haces tus citas, baby, que a mí me excitan, y en la cámara es mi shorty favorita. Me gusta cuando te muevo y cuando me haces el amor, cada parte de tu cuerpo me hace perder el control. Es muy real lo que tienes conmigo, es que tú no te pones así con tu marido. Y se pone a lucir, esto solo te sale a ti, mami no lo dejes a luego, tú eres el pecado que quiero. Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo quiere hacer maldades. Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo quiere hacer maldades. Hoy sale sin rumbo, se puso el maquillaje, no importa lo que venga, solo quiere hacer maldades.